¡Ale va el corrido del compa BL! Salud pa' mi compa Lupe, compa Dani, compa Alexis, marica el compa Ramiro. Para empezar el corrido Agarren el acordeón Adminen el bajo sexto Porque viene el muchacho El mando a hacer estas letras Por vele apodo Empezó con varios gramos Y pa' pronto los volvió Trabajando en el este Mis respetos para ellos También mi compadre siento Con el siempre al millón En Porosville, California Es donde radico yo Paseándome en mi Mercedes Y me jaló pa' Fresno No soy narcotraficante Pero estudiante sí soy ¡Ale va compañero! ¡Ale va compañero! Me gusta gozar la vida Pues también tengo lujo Hoy a vino y mujeres También carros del año A mi madre y a mi padre Como los aprecio yo Ya se me está haciendo tarde A la clase de llegar Por calle donde me enseñan Los billetes suplican Voy viviendo la doble vida Pero a gusto y odianda Ahí quedó Un pa' vele ¿Tu corrido viejo?